¿Cómo perder el miedo escénico? ¿Cómo hablar sin que ese nerviosismo nos atrape? Bueno, la Iglesia de la Cristianización estará impartiendo un interesante curso sobre oratoria. Entre muchos otros temas vamos a estar exponiendo el tema de cómo perder ese miedo ante los demás cuando tenemos que hablar en público. Este curso será impartido aquí, Iglesia de la Cristianización. Serán los días viernes 21 y sábado 22. A un Aikupo, puedes inscribirte. Te motivo a que salgas de ese miedo. Inscríbete a Aikupo. ¿Cómo perder el miedo?